Voy a cantarle señores la historia de los amigos Son dos muchachos sinceros, por todos muy conocidos Es Juan Ramón Lucero, del General Escobedo Y fue el González de Torres, dos personas de criterio Se pasearon mucho tiempo, desde que era el pequeñito Voy amigos de la infancia, de esos pueblos tan bonitos Después de un tiempo tuvieron que separar su camino Y se perdieron la pista, fue por cosas del destino Se encontraron nuevamente en los Estados Unidos Ellos serán muy alegres, donde quieras se paseaban Eran muy enamorados, por donde quiera que andaban Juan se paseaba en su blazer, o él en su 4x4 Eran dos gallos jugados, al estilo de Durango Nunca pensó Juan Ramón, que su muerte se acercaba Pero un día muere el grío, la vida se le acababa Ahora Juan y yo murió, pero han quedado su hermano Tony y Joel son amigos, porque se han dado la mano Y yo le sigo cantando, a los gallos de Durango Yo le sigo cantando, a los gallos de Durango Yo le sigo cantando, a los gallos de Durango